Mira, en primer lugar, en el lugar en el que se va a construir el DIF, era una zona ya impactada. Precisamente ahí en ese lugar estaban las oficinas de Conafor. No es que se estaba llegando a un espacio que estuviera arbolado y se vaya a quitar árboles, de ninguna manera. Ahí ya existía un edificio, que era el edificio de Conafor, era una zona previamente impactada, la cual ya incluso había tenido una construcción encima. A nosotros la empresa constructora, que nos presentó antes ni siquiera, hace ya tiempo, un estudio de impacto ambiental, el cual nosotros revisamos, evaluamos y con base en eso concluimos nuestro dictamen. Nuestro dictamen dice que sí es factible construir ahí porque es una zona previamente impactada, pero es un dictamen condicionado, porque nosotros les estamos pidiendo que los árboles que van a tener que remover, se van a tener que reponer 3 a 1 y también se van a tener que ampliar las zonas arboladas, las zonas verdes y además les estamos poniendo como condición que se pongan nidos para que las aves puedan tener un lugar donde vivir. Gracias. Gracias.